¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Venga, aca, venga, venga. Lo que en mi casa es particular se cree que no hago por los demás. No, 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 no te hagas tu agua, camila estoy sonreando mi abuela al carajo Se le mueve, se le mueve, tan re bonita, y al verla un hombre basarse en fiolepita. Ahí también se le mueve, tan guapa y es sincero, que te embrua y te roba el corazón con lo que ya quieras. Y se le mueve, con alma, con reales, que aguanta un demonio, con tal que a sus hijos no le falta un padre. Se le mueve, se le mueve, tan buena y tan mala, que no peleaban, mientras no pesaban, perdida, muera. Dice tu vecina, que me dio la vida, mi madre, mi cinta, ay mi madre, el alma que guía. Y se le mueve, porque desde el muero, amor, su rezo, su caricia, su risa, canta, velera, profe, mi compañera. Es la fuente del deseo, sin la cual no hay de ser, este es el quinto chirigotero. ¡Gracias! Mira, 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 mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me lo quiero el corazón! No, no, no. ¿Quién quiere? Si quiere la palabra, pues está aquí. Me ha que tener que hablar, ¿vale? Me ha que tener que hablar, ¿vale? Pero me voy a acusar, ¿eh? Pero me ha ocurrido por parte de madre. Porque tengo que seguir, ¿eh? Pero de tal no, ¿eh? Hola, don Pepito. Hola, don José. Pa coste pa' mi gata. Pa' su gata yo pasé. Yo sea, mi abuela. ¡La rompera yo, David! Voy a mirar, mi lado mío, en sus oídos no me han reconocido. ¡Marís! Lo mismo que una mea, pero cómo se consume. Si hasta su propia gana en un empero, ya la confunde. Pensalo me duele, mirala, me va Y igual que un chiquillo me he visto llorando, llorando de rabia Ella era bebe, fuerte y baraja, y ahora en su seguida es una muñeca, archida y sin alma Maldito se da todos los dineros, de los bombos, de los bombas, de los bombas Yo no sé si existe un cielo, pero si hay un invento que la seme de demonios Que me ha dejado a mi mar y potra y tan rico, como a un muñeco vacío y rojo Que la cante, que la cante, que la cante, que la cante Espera, 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 espera Había una vez un vaquito sin que quito Había una vez un vaquito sin que quito Que no podía, que no podía, que no podía navegar ¿Cómo van a navegar, paquito? ¿Cómo van a navegar, paquito? Si la han cumplido en una notonda ¡Gracias! 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 A mí lo que ve y es mago, pero por culpa al alcalde no la ha trenao, no la ha trenao, no la ha trenao. Porque con la calle nos pida más, que la rego vete y vamos vete. Bando yo pichando los normales, o acaso para vueltas, porque tú no vienes reyes. Tú no tenés bicicleta, por eso rompe la calle, aunque así eso va lo mismo, porque tú juegas al padre. Como no soy rencoroso, mi bicicleta me veo. Pa' que te convence, vaya a tomar, por culo de jovenero. Te necesito, te necesito, quiero ver el caldo. Que como sea valió, sin monta y sin bolones. Voy a hacer los botellones, o te besas de los cojones. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Again le he tocado! ¡Ancho de espada y expreso de culo! ¡Maricante Rubio! ¡Ancho de espada! ¡Ancho de espada y expreso de culo uno está seguro! Voy a contar la historia entera tal y como sucedió Papas, ojos y un globito, pili, mamá y tal y gordos Yo la paqué en un sitio puro cuando una puerta se abrió Pasó más a un pitacito que el rojo que se puso Ah, creo que robo agua que me ponga la articular Ah, la del grito era mi madre, mi padre y yo a la ley Ya pasa un año de aquello, pero no se me olvidó Me javaron, me sacaron, me pegaron, me vintieron Y le di al de la bata porque no te da lo bueno Me pesaron, me vintieron y me di cincuenta y oso Con este caso cabeza como esa yo yo Un sozo, del grito, perfumado, me salvo en la pulita Y a eso que llevo mi abuelo, hay que por la más bonita Y después nos vieron de alta y nos vimos en el doce Y nada más llega a mi casa, le di a mi padre La luz ella siempre pide que pensé que lloraba no sería Hasta que digo mi padre Este va a la guardería Yo tengo un amigo en la guardería Que llora, que llora, padece una niña Le ponen el pico y sigue llorando Un supositorio y se queda callado Yo tengo otro amigo, el agua que vía Ella era de noche, nosotros de día Dice que su madre la baja en la fruta Yo creo que mi amigo es un hijo de fruta Yo tengo otro amigo que roba potido Yo le socojone, me voy calentito Y tengo otro amigo que es muy muy viejo Tito, tito, tito Dobra la campaña, tengo otro Cuando yo empecé a cañar Me tuve que levantar Porque lo que a mi mamá le apetaba una rata Apetaba así, así, apetaba así, así Así apretaba, así, así apretaba que doloría, cuando me puse de ti tuve que volver a ganear, porque había una cosa que a mi papá la apretaba más. Tengo una muñeca vestida de azul, le compro un Pokémon y le so, y ahora a mí me dicen todo lo que hay, pero mal, compraba muñeca que aquí a ver vos, mal. Cinco deditos, lengua en la mano, llaves de once si me abrigo en lana, yo quiero que me canten gana, quiero que sea mi prima Juana, que me abroca entre sus mamas, que me deje la azul campana y yo me quiero abrir. Bon, 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 bon. Están llamando a la puerta, y mi mamá no está en casa, leinavo, por lo vea y cierre, lo doy en veneba. ¡Ay, qué meo, 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 qué hombre! Y a veces asusta y se larga y si es mi prima Juana en el suerte sus brazos, se me hace la botana y el otro ni que ama. A la buena, que su azúcar le regalaba, a la buena, jugando a los niños, me la concom, 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 concom. Lebador, conchon, cho, 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 tiene mi mamá, mamá, una goza, mi, na, vi, para allá, jugá, má, má. Era ese unrio, o, o, y yo loco, y quiqui, creía un to, 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 y que trabajó. Todos los tiempos parecen a mí, y de los negros parecen a mí. Pero me vuelvo con mi mamá y hija, para que me limpien y a todo eso. Ella me lava y me saco un palo, en el pulito yo lo voy a decir. Pero besito y siempre me dice, ya no un grande tiene que pedir. ¡Tapi, tapi! 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 ¡Tapi, t pi! ¡Tapi, tapi! ¡Tapi, tapi! ¡Gracias! 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 Ya lo vamos, porque tú a mí me estás volando a ganar la madre, que en la casita yo te laco en mi padre. Ya lo vamos, porque tú a mí me estás volando a ganar la madre, que en la casita yo te laco en mi padre. Ya lo vamos, porque tú a mí me estás volando a ganar la madre, que en la casita yo te laco en mi padre. Ya lo vamos, porque tú a mí me estás volando a ganar la madre.